Marca muy bien allí González para mandar la pelota al tiro de esquina, va el Willy Luján para hacerlo efectivo. Tres para la cancha, Solari, Palmonchi, está Andino. Atención, está Germani, también le va a pegar Luján, se va a abrir seguramente buscando el punto penal. 30-58, 30-59, 31, 0 a 0, carga Estudiante Arco, queda el tiro federal. Allí está Germani con la marca del hijo de Maruca González. Va a venir el centro del Willy, viene el centro del Willy pasado, cabezazo, gol, 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 gol. Gol, de Estudiante Manolo, 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 Manolo Andino, Manolo Andino, Manolo, Manolo, Manolo. Arriba de cabeza, en el segundo palo, el centro bien puesto por el Willy Luján a los 31, a los 31. Manolo, 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 Manolo Andino, Manuel Andino, le dije, le dije el martes que iba a conectar, le dije. Que iba a encontrar el gol, es que andaba cerca de concretar en los cabezazos de Estudiante y en esta, en esta final, Manolo Andino. Manolo, Manolo, gritan por Manolo. Manolo Andino en esta final pone la cosa 1 a 0. Tremendo cabezazo para poner a Estudiante arriba, para sacar la ventaja del gol de Manolo Andino de cabeza en el segundo palo. Le está el cabezazo para poner la cosa 1 a 0. Estudiante, aquí en el rocito, ya le gana central por 1 a 0. Lo hizo Manolo Andino. Corner, desde la derecha al segundo palo pasado. Estaba un especialista esperando los gran salto de Manolo Andino. La agarró con la frente de lleno, la clavó al fondo de la red para que este partido empiece a torcerse a favor del conjunto visitante. Lo gana Estudiante 1 a 0, porque había hecho un poco más ahora, a los 32 minutos de esta primera parte. En este tiempo, Galpen para sí, así con el balón, posición de 8, así suelta para Germani. Germani la domina con botín zurdo, entrega para Galpen, Galpen con el balón. La tiene Galpen, hace correr el fútbol, Estudiante. En este rato del partido, Solari la pone atrás para su arquero, Romero. Le van a ir encima Romero. Romero se acomoda, saca el derechazo buscándolo al Willy Luján. Se prepara y conecta muy bien en las alturas, el jugador Burgo, le queda para Hansen. Hansen con el balón, la tiene Hansen. Sale Hansen, entrega por el medio, la ganó el Willy Luján. Luján que soltó la pelota corta, le quedó para Veroneta que busca un caño, lo hizo. Que no se diga aquí, debajo, a Granero, se comió un caño bardo del Granero. Le quedó la pelota para Guillo, Guillo entrega para Villega. Villega con el balón, pica, pica Dalmazo por el medio. La tiene Villega, pica Dalmazo por el medio, lo vieron. Pelota para Dalmazo, está, está, está. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Central Córdoba Santiago Dalmazo El juvenil Santiago Dalmazo Pasa en diagonal Lo vi a Villega Le dije Pica Dalmazo por el medio Me escuchó Villega La tiró por el medio Y Dalmazo Gran definición del pibe Definió ante La marca de Romero Que le puso el pecho Pero nada Nada me va a chicar Dijo Santiago Dalmazo El pibe que saca Número 15 en la espalda Para que Central Ponga la cosa Uno a uno Dalmazo En una asistencia perfecta De Villega Hizo estallar a Rollito Central ahora tiene uno Estudiantes tiene uno Cacho Lo que le faltaba Lo que le pedíamos Al equipo de Inocente Plasmar Todo lo bueno Que había hecho En esta segunda parte Con esta gran jugada Es convertir Y lo hizo ¿De qué manera Lo hizo? Porque la armó Muy bien por la derecha Porque Villega Picó en diagonal Lo dejó cara a cara Con un pase entre líneas Al juvenil Dalmazo Que corrió Y definió cómodamente Ante Romero Para que ahora sí Central Córdoba En par de esta serie A los 39 Están uno a uno Hay tiro libre Para Estudiantes Se defiende central Se queda para el contragolpe Villegas Le va a pegar el patito Silva El centro que viene Del patito Silva Pasado, pasado Galpen cabecío Galpen 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 Desde allí lo festeja Desde muy adentro Para que su equipo Lo vuelva a ganar Lo vuelva a poner arriba Estudiantes El centro del patito Silva La puso como con la mano Galpen sin nadie encima Cabecío solo como Pancho Por su casa Para que los 47 minutos Estudiantes ponga la cosa Dos a uno Lo hizo Galpen Lo hizo Fabián Galpen El ex de central Pone la cosa Dos a uno A los 46 minutos Sin fracción Cacho Gran pegada del pato Silva Desde la derecha Hacia la izquierda El segundo palo Inexplicablemente Muy pero muy solo Galpen Cabeció por arriba Del arquero Grisio Para conseguir La diferencia En el final del partido Ahora Estudiantes Vuelve a ganar Ahora lo pasa A ganar dos a uno Gracias